hola hola a todos que tal bienvenidos un día más a mi canal para personas que todavía no me conocen y si que dices por casualidad por este canal me presenta me llamo Suylin Agrava y como ven hoy vamos a escuchar a mi baby a mi hermoso bello maravilloso que lo quiero y lo amo mucho porque vamos a reaccionar a su primer tema estoy súper feliz emocionada porque si vienen muchas cosas y una de ellas es poder también potenciar su carrera artística mi bebé hermoso lo quiero y lo amo y ustedes hoy van a escuchar el tema de él ella quiere jangueo que es un reggaeton romántico le encantan este tipo de canciones y también próximamente baladas hip hop tipo ciencia para la gente que lo quiere escuchar y quiera apoyarlo bastante en su carrera pues estoy muy feliz que lo apoyen bastante vayan a compartir este vídeo con más personitas para que pueda llegar a mucha más gente entonces para que este vídeo no se alargue vamos a comenzar ok Melody Studios es un estudio honestamente aquí en Ecuador entonces si ustedes quieren saber cómo pueden grabar sus canciones pues pueden comentármelo por aquí abajo para poderles dar toda la información si me están viendo personas de Ecuador y quieran empezar en el mundo musical escucha llama a las dos y dice que no se siente bien que quiere estar conmigo no más el novio que tiene no la satisfaz y sólo suspiro que la trata mal y yo sé que conmigo estará muy bien vente mami no lo pienses yo te lo hago como se te ve sólo al ver ella tiene no sé qué que te atrapa y te domina y te sabe envolver y lo más veo lo dos tres y lo hace con fluidez ella sabe lo que pasa si se lo pido otra vez ella quiere jangueo pues bueno chiquis espero que les esté gustando mucho él se basa mucho en el ámbito romántico de guetón me gusta bastante esta canción porque aparte que le gusta cantar él mismo las compone es que tiene un excelente oído ok para que las personas puedan componer deben tener un buen rango de palabras donde también debe rimar y sonar bien porque aunque ustedes no lo crean se puede componer cualquier música y ya porque aparte tiene que tener el sentimiento o un mensaje a él lo que le gusta más es que la gente que no transmita y tenga esa mensajito a la persona que le está dedicando o escuchando porque tiene mucho por detrás espero que les guste que les esté gustando bastante el ritmo a mí me gusta bastante esto y eso es que se viene todavía el este es el vídeo lirik ella le gusta el marroneo para y que se gana el trofeo el agate es una bandida por la noche le entra el villaqueo dice que soy su bandido la secuestra y la llevo al museo sabe que estoy pa lo mío ya lo sabe y yo sé que tú me tentas a mí y no sé qué hacer para hacerte feliz quédate conmigo baby una noche entera y verás las diferencias que yo no soy yo cualquiera quédate mi ferry vámonos para afuera si sabes que yo estoy dispuesto a darte lo que quieras y quiero tenerte una noche conmigo y no es casualidad las ganas que yo le tengo a usted mamita no puedo aguantar el cuerpo que tiene me tiene visión no lo puedo evitar más tú sabes mamita vengase conmigo para la eternidad ok espero que les esté gustando ok chiquis aquí él hace esta referencia a tener a una mujer para el resto de su vida aunque no lo crean pero bueno sería el caso de subirla a youtube grabarla en un estudio porque obvio no podemos poner una pista comercial tenemos que hay muchas cosas por detrás del mundo musical que yo no sabía y que lo estoy haciendo gracias a mi niño hermoso que lo quiero y lo amo la gente que quiera apoyar que quiera hacer esto algo más grande pues en serio bienvenido sea porque si esto tiene mucho potencial y aparte la canción que se viene pues uff ni que se diga y lo mueve y lo mueve y hace lo que quiere entra pa' la disco y muestra los poderes y no es una intuición que estés en mi corazón quiero hacerte el amor entra a mi habitación no lo piense así que muévelo muévelo ahora por favor quiero hacerte el amor entra a mi habitación me llaman las dos y dice que no se siente bien que quiere estar conmigo no más el novio que tiene no la satisface y solo suspiro que la trata vale yo se que conmigo estará muy bien vente mami no lo pienses yo te lo hago como wey se te ve sola al ver que ella tiene un no se que que te atrapa y te domina y te sabe envolver my lady hemos acabado con la canción chiquis si les gustó bastante pues vayan a compartirlo con más personas vayan a darle muchos likes y también a suscribirse a este canal aquí abajito también activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 8 de la noche hora ecuador por aquí también voy a dejarte mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de mis contenidos pero ya y con esto yo me despido y nos vemos en un siguiente videito bye chau